Ne habla hispana. Yo soy así. Hay personas que dicen Nunca es tarde. Otros que aman la tarde. Y algunos que te piden No tardes. Pero Franco Cacela, junto a su equipo están cada tarde en Radio 2 para reconocerte que llegamos tarde. Un streaming que te acompaña en tus tardes. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Argentina, Uruguay, Paraguay. Por Radio 2. Y en directo por YouTube. Llegamos tarde está en Radio 2. Unimos Habla Hispana. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires y llevo un aceite de oliva san juanino o unas aceitunas de mi provincia la gente me dice ¡Ay, gordo! ¡Te amo! ¡Te amo! Y ahí me di cuenta. Quiero que a partir de ahora para decir te amo en lugar de un corazón uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. Radio 2. La radio que une Habla Hispana. Estás en Buenos Aires y querés renovar tus espacios fácil y rápido. Es muy simple. Hacelo con vinilos. Somos Musas Vinilos. Vinilos comerciales y personales. Diseños personalizados. Vidrieras comerciales. Ingresá a Instagram y mira todo lo que tenemos para ofrecerte. Arroba Musas con doble S Vinilos. Musas Vinilos. Lo hacemos más fácil. Transmitimos desde Buenos Aires, Argentina, en Aptra, la asociación de periodistas de radio y TV Argentina. Con emisiones desde Uruguay, Honduras, Colombia y España. Radio 2. www.radiotu.com Unimos Habla Hispana. Ellos y vos tienen una cita cada miércoles. Cada miércoles. Caro Ibarra, S. Beijón, Seba Colazo y Colo Ibarra te presentan a sus amigos y te invitan a sumarte a La Barra. Una reunión donde no podés faltar. Cada miércoles, 6 de la tarde, Argentina, Uruguay, Paraguay por Radio 2 y en directo stream por YouTube. La Barra está en Radio 2. Unimos Habla Hispana. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora para decirte amo en lugar de un corazón uses un aceituna. Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. ¿Todavía no nos buscaste? Préndete al Twitch de Radio 2. Un nuevo canal para comunicarte a interactuar con tus radio shows preferidos. Búscanos como Somos Radio 2. Unimos Habla Hispana. RA Group Tienda Mayorista de Tecnología y Computación Venta y Armado de PC Servicios Informáticos Servicio Técnico Especializado de Notebook TV LED y Celulares de todas las marcas Atención al Gremio Empresas y Particulares Envíos a toda Argentina Sponsor Oficial de Radio 2 y Aptra Búscanos en Instagram como arroba RA Group punto ar RA La tecnología está acá Desde donde quieres sintonizarnos ingresa al apartado distribución en nuestra web y busca tu repetidora local más cercana o suma tu señal a nuestras emisoras aliadas Radio 2 triple W punto radio tu punto com Unimos Habla Hispana Hay personas que dicen nunca es tarde Otros que aman la tarde y algunos que te piden no tardes Pero Franco Cacela junto a su equipo están cada tarde en Radio 2 para reconocerte que llegamos tarde Un streaming que te acompaña en tus tardes De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde Argentina Uruguay Paraguay por Radio 2 y en directo por YouTube Llegamos tarde está en Radio 2 Unimos Habla Hispana Cada vez que vuelvo a Buenos Aires y llevo un aceite de oliva san juanino o unas aceitunas de mi provincia la gente me dice ¡Ay gordo! ¡Te amo! ¡Te amo! Y ahí me di cuenta quiero que a partir de ahora para decir te amo en lugar de un corazón uses una aceituna Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan Comunícate por Whatsapp con nosotros desde cualquier parte del planeta 54 911 59 90 90 78 Juntos Somos Mastro Estás en Buenos Aires y querés renovar tus espacios fácil y rápido es muy simple Hacelo con vinilos Somos Musas Vinilos Vinilos comerciales y personales diseños personalizados vidrieras comerciales ingresa a Instagram y mira todo lo que tenemos para ofrecerte arroba musas con doble S vinilos musas vinilos lo hacemos más fácil Ya volvemos con más Radio 2 la radio que une habla hispano coordinar nuestro sistema y ¡Suscríbete al canal! 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 Acá de la provincia de Mendoza, San Rafael. Qué lindo, qué lindo que estás allá. Estamos cruzando todo el territorio nacional. Ahí te estamos viendo. Estamos en vivo y en directo para todo el mundo de habla hispana. Los amigos que están en toda Latinoamérica. Y bueno, los que están también en América del Norte, en Europa y en distintos lugares del mundo. Un saludo para todos. Ahí estamos presentando este gran evento que creaste. Y esta es la cuarta edición. ¿Cómo viene esta movida ahora? Espectacular. Esta es la cuarta edición, tal cual como dijiste. Vamos a contar con más de 150 modelos en pasarela. 18 figuras nacionales como Ingrid Grutke, Hernán Drago, Cristian Sancho, Celeste Muriega, Alejandra Maglietti. Entre otras, una gran conducción de Andrea Garmendia. Grandes diseñadores y modelos de todas partes del país. Así que va a ser un mega desfile que se llama el atardecer de Mendoza. Qué lindo. Justamente da comienzo a las 20 horas bajo la cordillera de los Andes. Así que va a estar espectacular. Hermoso esa hora es clave, ¿no? Es genial. Y decime, muchos diseñadores, muchas marcas. ¿Cómo viene la movida ahí? Estamos trayendo tres diseñadores nacionales, las demás son todas marcas locales de la provincia y algunos diseñadores de provincias también vienen. Así que va a ser muy movido la puesta en escena que va a haber. Esto se realiza en el hotel La Alicia en San Rafael, en Gush. Es un hotel que inauguró hace poco. Tremendo hotel, así que muy bueno y recomendable. Para que todos aquellos que vengan a conocer San Rafael, bueno, pasen una estadía en este lugar. Qué lindo, qué lindo eso. Y va a haber, ¿las modelos en general son de Mendoza o de otros lugares de la región también? No, vienen de distintas partes del país. Qué bueno. No tan solo vienen de Buenos Aires, sino hasta Tierra del Fuego vienen, chicas. Guau, impresionante. Entonces, la movida. Y también veía, bueno, las figuras que mencionabas. ¿Va a estar en la conducción Hernán Drago? No, Andrea Garmendia. Hernán Drago está como modelo. Ah, bueno. Con Cristian Sancho. Bien, bien ahí. Y hoy cerramos con las dos figuras de Gran Hermano, que también estaban faltando. Bueno, que es Romina, que también nos vamos a tener, Romina Uri. Bien, ahí es bueno estar inclusivo porque no estaba todavía esto anunciado. Romina Uri, ¿quién más? No, y la que se suma también es Julieta Pogui. Ah, qué lindo, Juli Pogui. Qué bien, qué bien eso. Bueno, la van a romper ahí con todo esto. Y decime, ¿de música algún espectáculo va a haber alguna actividad? Mira, el show, la verdad que sí, va a haber, obviamente, pero no sé quién es el que abre justamente para recibir la gente cuando hace el ingreso. Sí, sí, sí. Bueno, impresionante eso. Después, cobertura de medio. El show va a ser todo al aire libre, es sobre la laguna del hotel, es para alrededor de mil personas. Hay una laguna y sobre la laguna está la pasarela. Así que va a ser un sueño justamente en atardecer, cuando está cayendo el sol, va arrancando el desfile. Qué bueno, estoy tratando de imaginarme. Va a haber como una especie de, sobre la laguna va a ser el desfile, como me decís así. Sobre la laguna que tiene el hotel. Ah, buenísimo. Pero, digamos, ¿la pasarela va a estar ahí? Va a estar... Está dentro de la laguna. Bien, bien. Te pido estas explicaciones porque no lo conozco al lugar, conozco a San Rafael Mendoza, pero el lugar no. Pero eso va a estar impresionante, va a ser una apuesta... El lugar es tremendo, terrible. Muy lindo el lugar y la verdad que la apuesta en escena va a ser mortal. Mortal, eso. Bueno, el 12, repetimos de vuelta las figuras que estabas comentando. ¿Quiénes más van a estar? Bueno, Maglietti. Ingrid. Alejandra Maglietti, Hernán Drago, Cristian Sancho, Celeste Muriega, Vanina Valena, Andrea Garmendia, Caterina Puchín, entre otras, porque la verdad que son varias para nombrar a todas y no quiero quedar mal con ninguna. Claro, es verdad, eso. No, y qué lindo esto, bueno, que hagas esta conducción también compartida de Sancho, ¿no? Con Garmendia, eso está muy bueno. Sí, sí, va a estar mortal. Bueno, espero que puedas venir, la cobertura, hay muchos medios nacionales que van a estar, así que nada. Voy a tratar a ver cómo... Estar invitados para que vengan. Acá nos esperamos para que se alojen en el Hotel Alicia. Hotel Alicia, impresionante este hotel nuevo. Con todo esto, lo de la laguna es impactante, lo que me comentás. Y en cuanto a vinos, ¿qué movida tienen pensada? Y van a estar las mejores bodegas del sur mendocino, así que nos van a estar acompañando. Impresionante. Va a haber como una barra así de vinos, degustación y... Van a haber degustaciones de las distintas varietales, ¿no? De distintas bodegas, también va a haber un lunch. Y hay una parte, un pile copy, ¿no? Que ahí sí va a haber cena y todo eso. Qué bueno, qué bueno que está. Ahora, y decime, actividades que estés desarrollando ahora, ya tenés que irte rapidito a una actividad que me comentabas. Ahora tengo un casting a las 16.30. Estamos a las 16.23, así que... Bien. Bueno, un placer haber charlado con ustedes, como siempre. Un placer, un placer. Te mandamos un beso grande. Y, bueno, vamos a tratar de llegar. Ahí le vamos a avisar a Demetrio, a todos los chicos. Obvio. Y, bueno, nada. Y, ojalá, ojalá pueda ir. Vamos a estar charlando y también mostrando un poco lo que estás haciendo y lo que es este evento. Y ahora, acá vamos a dejar esta recomendación que hacen una de las figuras que están promocionando y van a participar de este gran evento Fashion, Music & Wine de Mauro Díaz. Gracias, Mauro. Un abrazo muy, muy grande. Que sigas bien. Chau, chau. Chau, chau. A ver, ahí vamos a pasar este pequeño videíto. Vamos a pasar un videíto de una de las figuras. Bueno, impresionante esta propuesta de moda, de lo que tiene que ver con toda la tendencia, el buen vivir también, los grandes vinos de la región de Mendoza y todas estas grandes figuras, ¿no? Eso es muy impresionante. Y, bueno, siempre la destacada labor de Mauro Díaz como representante de modelos, como productor de modas y como la ropa, ¿no? Atención, porque el 12 de febrero junto al Hotel La Elisa y Ancabi Turismo vuelve Fashion, Music & Wine. Un evento con un estilo impresionante a celebrar la moda junto a un montón de figuras que vienen especialmente para hacer esa noche imperdible. Le van a estar Cristian Sancho, Hernán Drago, Celeste Muriega y también voy a estar acompañándolos. Así que los espero a todos. Recuerden, bajo el atardecer, el 12 de febrero. Bueno, impresionante todo esto que nos comentaba Mauro Díaz, este gran evento del 12 de febrero. Falta poquito, pero todavía tenemos que organizarnos. Así que vamos a ver. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a un corte y ya nos preparamos con más arte, más tendencia y todas estas novedades que te dejo para vos a partir del próximo bloque. Quedate ahí y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, espectacular. Gracias por ver el video. Yo vengo un poco de la escuela del arte cinético de Venezuela. Que es un país, digamos, pionero en el arte cinético en los años 80, 70, 80. Y bueno, yo, mi infancia, estuve rodeado de obras que se mueven solas. Y ya eso te quedó ahí. Y ya eso te quedó ahí. Y ya eso te quedó ahí. Te dicen, che, no traigo ahí. Te dicen, che, no traigas camisas a rayas, ¿qué hace Moaré? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué pasa? Ese efecto yo lo tomo y lo manipuló matemáticamente para obtener las formas que yo quiero. Qué bueno. Y a raíz de ahí dije, bueno, por acá sí hay algo nuevo que hacer dentro del cinetismo. Y bueno, me di a la tarea medio obsesiva de lograr eso. Es un trabajo muy minucioso. Lleva mucho tiempo, mucho cálculo, ¿no? Mucho cálculo, sí. Yo soy ingeniero, soy ingeniero hidráulico de la profesión original. Pero bueno, siempre apasionado por el arte desde niño y como que no... Al final terminé utilizando mis herramientas de ingeniería para hacer mi obra visual. Qué bueno eso. Era como que la ingeniería te permitía manipular hasta ahí los elementos y el arte te daba ese no sé qué, quizás. La libertad. La libertad. La libertad, sí. Y no solo libertad, sino también que algo te defina, ¿no? Claro. Es como que, nada, hace poco hablaba con alguien y es como que... ¿Viste esa pregunta que es medio, que es bastante difícil de responder cuando te dicen, ¿quién sos? Y vos decís, no, bueno, soy Rafael. No, no te pregunté cómo te llamas. Te pregunté quién soy. No, bueno, soy ingeniero. No, no te pregunté. Esa pregunta odiosa. Sí. Vos me preguntás a mí quién soy y yo te digo esto. Bien. Una obra mía. Listo. Eso soy. Chao. Mira, impresionante. No soy ni más ni menos que eso. Esto es para mover así. En realidad se mueve. Si lo tenés en cámara, ahí. Ahí está. Mirá que impresionante. Me mata el guau. Increíble. El efecto guau. El efecto guau. De barra torre. Efecto guau. No. Mirá, ahí estamos viendo esta obra tuya. Ahí va. Sí, eso fue una instalación que hice en el Faena Art Center para un evento. Y sí, la gente podía mover, digamos, que era una serie de tubos colgando que los podías mover. Está muy bueno. Ahí vas hacia la experiencia que el otro genere esa dinámica con la obra, ese diálogo también. Exactamente. Exactamente. Qué bueno eso. Así que, que nada, sí, bueno. Ah, bueno, y ahí hay algo de realidad aumentada. Sí, sí, sí. Ahí es un afiche. Ahí está la rusa de mi amiga. Es un afiche que es bidimensional. Bueno, a su vez también está hecho con elementos tridimensionales. Pero bueno, pones el celular, tiene un código QR, pones el celular y aparece esta figura tridimensional. Te cuento, te pregunto, digo, vos has hecho obras gigantes también como en el Lollapalooza. Sí. ¿Cómo es las obras más grandes que has hecho? Ahí está tu desafío como ingeniero también, ¿no? Sí. De mezclar lo técnico, de desarrollar una obra muy grande, monumental. Sí. Y a su vez, que sea arte, esa libertad de la que nos comentás. Total, totalmente. Bueno, de tamaño, de grande, la más grande que hice fue la fachada de Landmark en el Shopping Unicenter. Tiendas Landmark, lo que era antes el local donde estaba Falabella. Sí. Bueno, ahí, ahora, ahí está Tiendas Landmark y esa fachada es toda una obra mía que es bastante grande. Eso en términos de tamaño, pero sigamos en términos de desafío, ahora estoy por inaugurar este año, de hecho va a ser pronto, febrero, marzo como mucho, una obra monumental en el Museo Campo de Cañuelas. Es un museo del aire libre, que es un parque de esculturas. Es una cosa alucinante y lo vamos a inaugurar, todavía no tengo la fecha, pero creo que es febrero o marzo. Es una obra monumental que se llama Resquicio Cuántico y el subtítulo es Una obra extraterrestre, porque excede la Tierra. Qué bueno, qué bueno eso. ¿Y qué tamaño es más o menos? Mira, tiene 7 metros de ancho y 4 metros de alto, sí. Una impresión. Sí, sí, sí. ¿Es una escultura de alguna manera? Sí, es una escultura. Porque vos jugás con esas dos cosas. Claro, exactamente. Ahí es un poco la primera vez que estas flasheadas volumétricas que hago digital, la llevo al plano físico e hicimos una escultura de aluminio anodizado, también con acero inoxidable, con resortes de acero inoxidable, que fue todo un laburo de ingeniería, que no hice yo, lo hizo Dante Tisi, que es un crack. Y esto está sobre un espejo de agua, ¿ok? Qué bueno. Sí, te voy a invitar para que vengas a la denominación. ¿Flotan? ¿Está sobre el espejo de agua y flotan? ¿O está montada? No, no, no flota. O sea, técnicamente está anclado, pero la ilusión es que está flotando porque es un triángulo que con el espejo de agua hace un rombo y todo con una ilusión óptica. Tiene dos ilusiones ópticas al mismo tiempo. Ah, esto de la ilusión, ¿no? Algo que venía pensando cuando venía para acá. Que te quería preguntar. ¿Jugás de alguna manera a ser mago? Ah, bueno, gracias. A buscar esa ilusión que se la creas al espectador, ¿no? A través de tu obra. Sí. ¿Cómo sentís eso? Bueno, ¿sabés qué? Sí, no me creo mago ni ahí. No, no, no es que hagas tipo dos perfiles y eso, pero hay un resquicio ahí de no haces aparecer y desaparecer personas, pero se produce esta sinergia entre el espectador y la obra que genera este ámbito novedoso, ¿no? Sí. Creo que el foco, Dani, es la creencia. Vamos, ahí te voy a profundizar un poquito más. ¿Viste que hay un dicho muy instaurado que es ver para creer? Sí. ¿No? Pero la realidad, al menos en mi experiencia, es al revés del dicho, es creer para ver. Esa es mi realidad. O sea, yo nunca vi lo que no creí primero con convicción, digamos, ¿sí? Yo primero creí con convicción y después fue cuando vi las cosas. Pero a uno lo educan, la sociedad te educa al revés, te dice ver para creer. Entonces, digo, bueno, si tanto confías en lo que ves, vamos a desafiarlo. Entonces, yo te planteo obras donde, por ejemplo, ves un triángulo que no hay ningún triángulo. O sea, no existe, son un montón de líneas intersectadas que son todas rectas hacia arriba, o sea, adelante, atrás, en todos lados. Son líneas rectas y vos ves un triángulo. Y así, muchas otras cosas. Ahora estoy trabajando con obras tridimensionales. De hecho, en Punta del Este expuse mis primeros volúmenes. Son unas obras volumétricas que parecen todas unas varias, o sea, dice 11 obras. Son como estrellas, pelotas, qué sé yo, que están ahí medio flotando. Ah, bueno, esa es realidad aumentada, sí. Esa es un poco un flash digital. Eso fue en Texas. Qué bueno. Sí, bueno. Pero... Bueno, ahí es otro concepto. Pero sí, sí, son diferentes. O sea, yo... Pero en lo físico, bueno, ahí está el plano de, digamos, bueno, al ser la realidad aumentada, ya hay otros adminículos, otros accesorios para poder acceder a esta realidad, que son los celulares, los aparatos, de alguna manera. Sí, yo hago realidad aumentada con los celulares, pero también con las gafas, con los lentes. Las gafas, sí. Y esto otro, estamos hablando de lo que es la realidad... Eso, perdón, perdón, Dani. Esa obra que está ahí es justo a lo que me refería. ¿Ves que hay como unas cosas, unos rombos medio girando? Sí, sí. Eso no existe. Cuando ves la obra, yo te la puedo desarmar y son solamente dos capas de acrílico que tienen líneas verticales nada más. No hay rombo por ningún lado. Son solamente líneas verticales. Sí, ahí te vi unos videos de cómo armaba las obras. Ah, bueno, gracias. Y es muy impresionante, ¿no? Cómo generás esta dinámica y esta ilusión, y si se quiere este engaño, ¿no? A la mente, ¿no? Porque, viste que está también este otro dicho, ¿no? De que vemos a través de nuestra mente. Total, claro. Y vos nos engañás, de alguna manera. Exacto, exactamente. Exactamente. Los sentidos nos engañan, de alguna manera, y vamos a bacon y todo esto, de la filosofía. Claro, al final se lo enchanta. No, no, no. No, sos un genio, un genio con todo esto que no lo haces. Pero, ¿te propones ese desafío? Es decir, bien. Exactamente. Exactamente, sí, es un... Siempre como que si vos me preguntás en qué me enfoco, y en lograr eso, como desafiar lo que ves, desafiar lo que ves, digamos. Si vos crees que hay un rombo, eso es cosa tuya. Ahí no hay ningún rombo. Claro. De vos. Muy impresionante. Sí. Y después los colores, he visto muchas obras que también las haces en blanco y negro. Sí. Si es que son los colores, ¿no? Porque viste que está eso de que el color a veces no es el color que vemos. Sí. Que ha pasado con unos... Hubo hace unos años, ¿no? En el ámbito de la moda, de que un vestido era de ese color y no lo era. Tal cual. Que está también con el tema este sensorial, ¿no? Con el tema sensorial y las inducciones cromáticas, ¿sí? Exacto. Sí, yo últimamente trabajo más en blanco y negro y tiene una razón, digamos, es una razón más de mi diferencial como artista. Porque, bueno, en Venezuela, viste que te hablaba del cinetismo. Sí. En el cual yo crecí. Hay dos grandes exponentes que son Jesús Soto y Cruz Díez, Carlos Cruz Díez. El más conocido por escándalo es Cruz Díez, que justo trabajaba con interferencias cromáticas. Obviamente, creciendo con esto y obsesionado, leí libros que escribió Cruz Díez, etc. Digamos, fue como mi inicio, mi primera aproximación al arte óptico. Lo que pasa es que, desarrollándolo, encontré, digamos, mi diferencial, que es darle forma al efecto Morel. No tiene que ver con el color, sino a la forma. Entonces, me pasó durante muchos años que tenía como un estigma de una similitud con Cruz Díez. Y como que, de alguna manera, siento que tantos colores ensombrecían un poco mi verdadero trabajo, que era darle forma al efecto Morel, ¿ok? Y comunicar eso. Comunicar eso. Dije, tengo que hacerlo en blanco y negro. Además que me identifico. Yo siempre me he visto de negro, qué sé yo. Me gusta el blanco y negro. Son los contrastes más fuertes. Y fue una decisión difícil porque los coleccionistas querían colores. Y yo le preguntaba a veces, al principio hacía obras por encargo, ahora no lo hago tan así, ahora simplemente hago una producción y la vendo. Pero al principio hacía obras por encargo y yo pronta, ¿qué quieres en blanco y negro? Colo, color. Entonces, como que estaba medio frustrado de que no podía, digamos, dar ese paso de mostrar lo que verdaderamente yo hago de diferencial, que es específicamente, en el caso de mi arte visual, digamos, darle forma al efecto Morel. Qué bueno eso. Aparte, ya sea el blanco y negro, sintetizan y es más crudo, es más directo. No, y es el contraste máximo, es el contraste máximo que me ayuda. Y bueno, igual sigo haciendo cosas con color, pero porque ya yo siento que ya como artista, digamos, como que pasé esa etapa difícil de ese estigma, digamos, ya lo recontraste. Y esto que decías del coleccionista, tu comprador de obra, que te pedía color, ¿es en Venezuela, en el resto de Latinoamérica o acá en Argentina también? No, siempre, claro, porque como que en general quieres un cuadro y quieres dar un poco de color, de movimiento, bla, es como toda una cosa general. Pero bueno, yo tomé la decisión de enfocarme en blanco y negro y después empecé a hacer huellas cromáticas justo en otro evento de Dam Experience, de la experiencia que te estaba comentando. Empecé a experimentar con huellas cromáticas y bueno, me dio mucho el apoyo una curadora muy importante que es Sandra Juárez, que es una persona que me ha apoyado mucho. Y ella como que me alentó también, me dijo, dale para adelante, es blanco y negro, dale para adelante. Yo digo, vamos, vamos para adelante. Acá, viste que a veces, no sé si has visto, el argentino de alguna manera es como más de los colores tranqui, por decirlo así. Sí. En blanco y negro, como que prende y aparte, lo que haces da para todo, ¿no? Desde Lollapalooza, un evento de música, un boardroom de alguna empresa, un estudio de un CEO, lo que fuere, ¿verdad? Sí, me abierto un poco a participar. Como que me gusta el tema de la parte del arte que es colaborativa, digamos, y también que es interactiva, como que las personas lo puedan experimentar, que no sea algo de un museo estricto, aunque también me gusta estar en museos, pero fíjate, ahora estoy en la colección permanente del Museo de la Luce, en Italia, en Roma. Qué buena. Y justo el museo, es un museo de experiencias ópticas, y la gente va, entra, se saca fotos, y como que yo me siento identificado con el evento, con las personas activamente mirando la obra. O sea, como que me entristecería mucho hacer obras para que estén en una sala vacía. Claro, César. Que llegue al público y que lo impacte de alguna manera. Y que la gente, de alguna manera, despertar la curiosidad. Me encanta, por ejemplo, cuando los niños ven la obra, porque como que les da curiosidad. Y me encanta, por ejemplo, a veces yo voy a mis muestras, tranco, sin decir que soy yo, y como que siempre escucho, y papá, ¿cómo se hace eso? Y le manda fruta el papá, y me encanta la fruta que le manda. O sea, como que... ¿Le da la explicación? Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. Sí. Qué bueno, es que inspira, ¿no? Es muy motivador esto que tiene mucho de geométrico, mucho de esta ilusión que creas, y que despierta. Quizás los niños, como cuenta la historia, ¿no? Desde las cavernas de las COI, todos esos son los que están más en la primera fila, ¿no? Para apreciar el arte así, y este movimiento que genera, este misterio, ¿no? Sí, sí, sí. Ese interrogante. Claro, sí, es genial. Y también es genial poder llamar la atención a una generación que nació con pantalla, ¿viste? Eso sí. Que nació con el iPad, que el iPad es más o menos una cosa para que el pibio no moleste y se queda ahí como... Y bueno, no, a mí me... Ahora, ahora, ahora... Ay, no, me matan las risas y las... Bueno, acá también creamos una ilusión, tenemos un ilusionista del otro lado. ¡Es verdad! Tomás Romagnoli. Ahí está la ilusión de las voces, de los efectos y los sonidos. Y vos, todo lo que es visual, bueno, muy impresionante esto que comentabas. Y contame, ¿hay una diferencia del parra-toro de su Venezuela natal al parra-toro que se instala acá en la Argentina, que se radica en la Argentina? Sí, guau, qué pregunta profunda me estás haciendo. Sí, yo siento que... Siento que sí, soy... O sea, como que la respuesta que... La primera que se me ocurre decirte soy una persona completamente distinta, pero la verdad es que no es... Soy yo, soy yo. Como que Argentina es un país que me... Primero donde me identifique inmediatamente, siento que nada, que no sé, no sé qué me pasa con Argentina desde hace muchos años, que es un país que la verdad con el cual me identificaba mucho y bueno, y ese me identifico, me gusta Argentina, se convirtió en un amor profundo. Por ahí las cosas que me enganchaban en mi fantasía no eran así, pero entonces descubrí otras cosas que me determinaron, digamos, como una especie de adoración, de alguna manera. Sí, sí, de verdad. Soy argentino naturalizado y bueno. Bueno, y sí, la verdad es que yo siento, sentí, o sea, como la parte expresiva, la expresión humana, esa cosa de decir tal, de mostrarte tal cual como sos, así estés enojado, estés deprimido, lo que sea, es fascinante. Por ahí en Venezuela es un poco más, todos estamos alegres, todos estamos alegres, vamos arriba, vamos arriba. El Caribe, el calor, todo eso. Claro, es como que sí, pero es un poco, claro, sí, no, 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 o sea, no, la vida es alegría, pero también es un bajón la vida y está bueno hacerse cargo y no sé, en Argentina encontré ese equilibrio perfecto y empecé a fluir como soy yo, de alguna manera, a encontrarme también, cosa que es difícil, todavía no sé quién soy, todavía no me encontré. Te vas descubriendo de a poco y te vas mostrando tu obra. Claro, exacto, la obra me ayuda, la obra me ayuda mucho, sí, tal cual. Qué bueno, qué bueno eso, y bueno, creo que Argentina tiene eso también de potenciar la cultura y albergarla, ¿no? Tus ideas, en general, de los artistas, y a lo largo de la historia ha sido así. Totalmente, y Argentina tiene, digamos, culturalmente es incuestionable, digamos, el derroche que hay de cultura. En una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, yo amo Buenos Aires con todo mi corazón y es una ciudad donde realmente hay un despliegue cultural que no lo tiene ni siquiera Nueva York. Y voy bastante a Nueva York, viajo bastante y la verdad es que son muy pocas las ciudades del mundo. Digamos, te diría, la agenda cultural de Buenos Aires no la veo en ningún lado del mundo. Sí, es tremendo también. Es tremendo. Es tremendo. No llegamos a todos los eventos, a todo lo que está pasando y las actividades. Es impresionante, de verdad que sí. Qué bueno eso. Más allá, qué bueno, que todas las otras cuestiones, digamos, es indiscutible que hay países con historia, con colecciones, con capitales enormes para eventos monstruosos, a los que todos soñamos con estar, con ir. Pero yo me refiero a ese pueblo con esa inquietud por la cultura, ¿no? De consumir cultura y de hacer cultura. Entonces, es como que a veces sueño de que Argentina podría ser, podría crear como un ecosistema autosustentable de cultura, ¿no? De realización y consumo de cultura y nada. Qué linda reflexión que haces. Aparte, sos de allá y sos de acá porque una parte es argentina tuya, como bien decís, y te recreás continuamente, ¿no? Sí, y a la vez soy extranjero en todos lados porque aquí todavía yo me sueltas y vos, ¿dónde sos? Y yo, de acá. Y me pasa en Venezuela también. No en Venezuela, sino con los venezolanos. Claro. No, tú hablas argentino, chamo. Y yo, bueno, la verdad es que... No, tú eres argentino. Claro, y es como que yo no sé qué hablo. O sea, yo hablo ahí... Yo realmente sé que acá tengo tonada, pero en Venezuela también. Ya me vas a... Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Me vas a contar cómo te ven cuando volvés a Venezuela tus ex colegas, otros artistas o ingenieros. Bueno, vale, gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa, un cortecito. Quédate ahí que se viene mucho más Parra Toro y todo lo de realidad aumentada, cripto, arte y mucho más. Quédate. Café Bantú. Máquinas expendedoras para oficinas y también el mejor café para tu casa. www.cafebantú.com.ar ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Búscanos como RadioTube y mira todos nuestros radio shows en vivo. Además de contenido exclusivo creado exclusivamente para ti o para vos. RadioTube, la radio que elige habla hispano. Hay personas que dicen, nunca es tarde. Otros que aman la tarde. Y algunos que te piden, no tardes. Pero Franco Cacela, junto a su equipo, están cada tarde en RadioTube para reconocerte que llegamos tarde. Un streaming que te acompaña en tus tardes. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Argentina, Uruguay, Paraguay. Por RadioTube. Y en directo por YouTube. Llegamos tarde, está en RadioTube. Unimos habla hispana. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires y llevo un aceite de oliva san juanino o unas aceitunas de mi provincia, la gente me dice, ay gordo, te amo, te amo. Y ahí me di cuenta. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. Entra ya y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube. Allí puedes ver en directo nuestros radio shows. Puedes disfrutarlos on demand cuando quieras. O conocer nuestro contenido exclusivo. Búscanos como RadioTube. Unimos habla hispana. RA Group. Tienda mayorista de tecnología y computación. Venta y armado de PC. Servicios informáticos. Servicio técnico especializado de notebook, TV LED y celulares de todas las marcas. Atención al gremio. Empresas y populares. Envíos a toda Argentina. Espónsor oficial de RadioTube y Aptra. Búscanos en Instagram como arroba ragroup.ar. RA. La tecnología está acá. Ya volvemos con más. RadioTube. La radio que une habla hispana. Ellos y vos tienen una cita cada miércoles. Caro Ibarra, Ezebeijón, Seba Colazo y Colo Ibarra te presentan a sus amigos y te invitan a sumarte a La Barra. Una reunión donde no podés faltar. Cada miércoles, 6 de la tarde, Argentina, Uruguay, Paraguay por Radio 2 y en directo stream por YouTube. La Barra está en Radio 2. Unimos habla hispana. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. El portal de Radio 2 se convirtió en una de las plataformas radiales más visitadas en los diferentes países de habla hispana. Ingresa a www.radiotube.com y descubre el mundo de la emisora que une a la comunidad hispanoparlante. Radio 2. Seguimos creciendo gracias a ti y a vos. ¿Estás en Buenos Aires y querés renovar tus espacios fácil y rápido? Es muy simple. Hacelo con vinilos. Somos Musas Vinilos. Vinilos comerciales y personales. Diseños personalizados. Vidrieras comerciales. Ingresa a Instagram y mira todo lo que tenemos para ofrecerte. Arroba Musas con doble S. Vinilos. Musas Vinilos. Lo hacemos más fácil. Ellos y vos tienen una cita cada miércoles. Cada miércoles. Caro Ibarra, S. Beijón, Seba Colazo y Colo Ibarra te presentan a sus amigos y te invitan a sumarte a La Barra. Una reunión donde no podés faltar. Cada miércoles, 6 de la tarde, Argentina, Uruguay, Paraguay por Radio 2. Y en directo stream por YouTube. La Barra está en Radio 2. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea, India, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Somos Radio 2. Unimos a habla hispana. Sí a�� abotto. A sí a mí sobre. A sí a mí sobre la ale obede. observation del dots. Unimos a mí sobre. A mí sobre la alegría. ¡Suscríbete! 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 Este gran artista venezolano argentino que nos visita hoy aquí en AFTRA, en la República Argentina, Ciudad de Buenos Aires, en los estudios de Radio 2. Esto es Art Show, soy Dania Bellá y seguimos disfrutando de este magnífico arte cinético que nos va a mostrar una pequeña muestra de lo que está haciendo en un pequeño libro de arte, de lo que son estos efectos visuales. No, Dania, sí, lo que pasa es así, vos me dijiste, che, trae un objeto, algo importante, y la verdad es que uno de los objetos más importantes de mi carrera es este libro que se llama Popano, que lo hice en el 2013, ¿sí? Y esta fue como mis primeras aproximaciones a las ilusiones ópticas, ahí va. Ahí está, ahí va. Está buenísimo que él lo muestre. Ahí va. Ahí están los efectos. Entonces, claro, vos movés esta filmina con el papel y después vas pasando las páginas y, por ejemplo, tenés, tenés, vamos a hacer otra. Lo vamos buscando, bueno, vamos a mostrar esto. Ahí está, ya cambia totalmente la obra. Pará. Está torcido. Y, bueno, pará. Ahí está. Quiero mostrar. Sí. Mi favorita, cabrón. Dale. No es increíble, te pasás un montón de horas haciendo esto con... Ahí va, esto es mi favorita. Va a haber un crimen ahí. ¿Cómo así? ¡Vamos, vamos! Está impresionante, mirá como... No, gracias. No, y eso lo haces en una parte. Estas obras están hechas en computadora inicialmente. Sí, sí, yo trabajo todo en la compu inicialmente. Tengo un proceso medio arcaico, pero en la compu. Sí, todo. Después lo llevo al plano físico o no. O sea, hay obras que se quedan en digital. Claro, y las tenés ahí o podés juntar o cambiar. Sí. Y contámelo de... Bueno, le quedó la preguntita de antes. Ya voy a volver a los otros temas. Eso, ¿cómo te ven tus amigos, tus colegas, los otros ingenieros también en Venezuela cuando vos volvés o volviste de alguna manera? La verdad es que hace muchos años... O a la distancia, digamos. Yo siento que esta diaspora venezolana nos ha hecho como un poquito más... Como integrar muchas culturas, ¿no? Sí, sí. Y yo siento que, digamos, hemos evolucionado. Yo no sé si en algún momento, masivamente, los venezolanos volveremos a habitar Venezuela como tal, pero yo siento que, sí, de alguna manera nos curtimos de cultura en diferentes lugares, de muchas otras cosas, digamos, llevándolo a nuestro. Porque yo considero el arte cinético como nuestro. Sí, 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 sí. La verdad que sí. O sea, es un fenómeno. Realmente, técnicamente, el cinetismo lo inventó Calder, que es mi máxima inspiración como artista, digamos. Bueno, pero la verdad es que lo que se conoce como cinetismo, los exponentes son venezolanos. Soto, Cruz Diez, Otero, Guego, y para contarse, hay un montón de artistas que marcaron la pauta mundial. Y bueno, en Argentina, bueno, sí, finalmente, a nuestro querido Julio, que también gran maestro y gran fuente de inspiración. Y bueno, tuve el honor de conocerlo también y compartir mi obra con él. Qué bueno. ¿Qué dijo de tu obra? Bien, bien, justo el libro. Justo el libro estaba ahí jugando un rato con eso y tuvimos una linda charla. Qué linda experiencia y esto, ¿no? También que te abraza al pueblo argentino, a los artistas argentinos. Gracias. Sí, sí, sí. A mí me abrazas y me recontra. No, te abraza. Te abraza todo esto que vos haces, toda esta creatividad que nos brindás. Te abraza y vos nos abrazaste. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Y contame ahora este salto, ¿no? Vos siempre utilizando la tecnología, la computadora, todos los medios técnicos, por una inclinación personal, también porque hay algo de mágico y también de utilizable, ¿no? En todas estas técnicas. ¿Cómo vas hacia la realidad aumentada, la realidad virtual también? Y después, bueno, consecuentemente en lo que es el criptoarte. Son varias preguntas, así que vamos por parte. Te la hice muy complicada ahí. No, pero es que yo creo que hay algo común en todo lo que dijiste, que es la inquietud, digamos. A ver, yo soy un bicho de la compu, básicamente. Soy un bicho de la computadora. Digamos, desde que salieron las computadoras yo estaba intentando hacer boludeces. Ahora, ¿qué pasa? Siempre fui como... Siempre me maravilló cada avance que hubo. O sea, digamos, cuando salió el internet fue impresionante, no lo podía creer. Y como que escudriñé al máximo cada cosa, cada paso de cada cosa que fue saliendo. Y siempre un poco adelantándome y haciendo algo con eso. O sea, era como que... Siempre me pasaba de que yo veía ya la misma computadora. Yo digo, esto es fascinante, pero algo tengo que hacer con esto, digamos. No es como, bueno, como ahora está la inteligencia artificial y la gente es como un chiche, ¿viste? Que la gente, ay, no, ¿viste? ¡Wow! ¡No, no, no! Ya todo el mundo se queda sin trabajo. Está, pero ¿realmente estás haciendo algo con la inteligencia artificial? O sea, ¿estás utilizándola para tu trabajo o no? Y el 99% de la respuesta es no. No. ¿Sí? Y tomar algo que dijo alguien, pero no lo experimentaron. Y no lo experimentan. Y de hecho, mira, Google tendrá unos 25, 26 años, más o menos. Y en todo este tiempo de Google, la gente todavía no sabe googlear. La gente escribe, tira enter y lo que arroje Google. Pero la gente no usa el más, no usa el menos, no usa el y, no usa, digamos. Google tiene un montón de herramientas que las tiene desde hace 25 años. Y la gente no las usa. Simplemente. Entonces, es como que tú dices, bueno, listo. Yo las uso. Yo las uso. Yo soy un nerd, de alguna manera. Así que... Siempre utilizaste eso para el arte. Claro, siempre. Entonces, todo, obviamente que no, que no pude, digamos, no me, no me... Ay, ¿cómo se dice la palabra? Hay una palabra, ay, más fácil, pero bueno. Bueno, no puedo obviar el metaverso. No puedo obviar la realidad aumentada. No puedo obviar la inteligencia artificial. No puedo obviar la web 3.0. Digamos, son tecnologías que realmente vienen a cambiar el mundo. A cambiar, por lo menos, la economía, la sociedad. Y varias cosas más. También la forma de crear, ¿no? Y la forma de crear. Claro, claro. Y la forma de compartir también. Y la forma de colaborar. La forma de... De nada. O sea, tiene que cambiar muchas cosas. Hasta de coleccionar. De coleccionar también, claro. Sí, sí. Sí, muy interesante. Entonces, ves esa brecha y aprovechas la tecnología. Totalmente. Para potenciar tu arte o expandirlo de alguna manera. Porque la realidad aumentada, vos a esto le pones los patrones, le pones lo que sea. Y ahí creas a través de... con una aplicación, el celular. Y ya lo ves de otra manera. Sí. A la obra. Es que es tan simple como Instagram. O sea, todo el mundo tiene Instagram. Y yo, mis experiencias de realidad aumentada, las hago con el motor de Instagram. Hicimos una muestra en Fola con Agustina Rinaldi y con Gianpaolo Minelli. Que, bueno, yo creo que es la muestra. O sea, no sé cuánto tiempo ha durado esa muestra exponiéndose. Porque Fola tenía un espacio. Ya ese espacio no está más. Pero Fola se hizo itinerante y está recorriendo todo el país. Y nosotros ya vamos para dos años con esta muestra. Que se llama Sonata de Cruces Posibles. Ya vamos para dos años. Esto que hicimos dando vuelta. Y todavía va a ciudades de la Argentina. He estado en todos lados. En ciudades de la costa. Realmente en todos lados. Y bueno, ya vamos para casi dos años. Y el motor que yo utilicé para hacer las obras de realidad aumentada es Instagram. Es tan simple como Instagram. Porque está ahí. Entonces, la gente lo usó para los filtros. Entonces, bueno, ya fue en los filtros. Y cuando tú dices, ¿qué nos queda de los filtros? ¿No? Como del boom de los filtros. Vamos a decirlo así. O de los mal llamados filtros de Instagram. De Instagram. Ajá. Pero, ¿qué nos queda? O sea, si yo te digo filtros, ¿qué te imaginás? Bueno, un tuneo. Ese era tuyo, ese filtro. Hay un filtro que es medio así. Claro. Ahora me acuerdo de las paraditorias. Había, no digo que sea este, pero había un filtro. Claro, tengo varios filtros. Si entras a mi perfil de Instagram, el tercer tab, que es el de efectos, ahí tengo esculturas que puedes ver en tu espacio. Tengo obras. O sea, si Tommy nos puede, ¿podemos ahí? Yo no sé si, a ver. El tercer tab, Tommy. El tercer tab de mi perfil de Instagram, que es el iconito de efectos. Claro, pero no, en la compu no se va a ver. Necesitas en el celu porque en la compu no tenés la cámara selfie. O no necesariamente. Vale, vale, eso. Pero bueno, en definitiva lo que te quiero decir es que ahí están las herramientas tecnológicas para que vos hagas lo que quieras. Pero sin embargo, siento que a veces la humanidad se queda... Dale, ahí nos va a mostrar Tommy. Vale, vale, vale. Hay otras personas que utilizaron esos filtros. Vos también le estás dando herramientas a través de esos filtros y a través de estos... Mira, ahí está moviendo. Ah, bueno, ahí va, sí. Ese es uno de los... Claro. Ah, porque lo tenía... Fíjate, fíjate Tommy, en el... Ah, no, es que no se puede ver. Ya, ya, ya. Acá tenemos otro con colores. Claro, esos son todos el mismo, el mismo, el mismo. Sí. No, esos son muy viejos. Mira, no. Ya sé dónde. Eso. Métete en mis reels. Y... Ya te voy a decir. Qué bueno, qué interesante. Ese que mostraste en Texas, mira, eso, eso es un filtro de Instagram. No, ese afiche. No, al lado, al lado, ese. Ese es un filtro de Instagram. Sí. Ahí lo vamos a ver. Y bueno, nada, en definitiva, lo que te quiero decir es que a veces siento que nos quedamos un poco en la boludez de... ¿Ves? Ahí hay una ficha real, pero esas pelotas que están agregadas es a través de un filtro de Instagram. Claro. O de un efecto de Instagram. Y la realidad aumentada ahí, hay un QR. Sí, ahí también. Eso dice Favaloro también. Sí, Susana Jiménez, sí. Eso es muy interesante. Recordaba, estuvo esto de esta conmemoración de Favaloro y vos hiciste un corazón virtual, en realidad aumentada, con movimiento. Contanos cómo es eso. De una. Primero le tengo que decir que esto lo hizo un artistazo que se llama Leandro Sibori, que él trabajó con corazones. Es su obra, su obra está basada en la producción de corazones. Y Leandro Sibori estuvo varios años diciéndole a Favaloro, che, o sea, esto tiene que pasar. Hasta que pasó. Él entregó 100 corazones de yeso que hizo Leán. Nos entregó 100 corazones de yeso a diferentes artistas de diferentes ámbitos. Incluso uno, uno lo tuvo Mirta Legrand, el Kun Agüero, Susana Jiménez, bueno, para de contar, tremendo. Y qué pasó, yo dije, bueno, ¿qué hago? Porque había realmente un montón de gente interesante. Y yo lo que hice fue que hice una fotogrametría del corazón de yeso. Lo mintaste, lo interveniste primero. Claro, que eso, mi ayudante es mi mamá. Mi ayudante victórica es mi mamá. Bueno, le mandamos un beso a tu mamá. Un saludo a mi mamá, que estoy en la radio. Esa es tu mamá. Parte del team Parratoro. Che, te quiero proyectosar para mandar un saludo a mi mamá. Y bueno. Qué grande. Ahí, bueno, ahí... Eso es un filtro de Instagram. Ahí va, ahí va. Ahí estamos mezclando las cosas, pero eso es un filtro, mirá qué interesante. Claro. Hay que ponerse ese filtro, eh. Está ahí. Cualquier persona que entre a mi perfil, en el tab de los efectos... Ya vamos a jugar con eso. De una, de una. Bueno, volvemos a lo otro. Primero lo interveniste físicamente. Lo pintaste al corazón. Claro, primero intervenió físicamente. Después hice una fotogrametría del corazón. Que básicamente fueron unas 500 fotos desde todos lados. Con esa foto se hace un modelo tridimensional realista del corazón. Y que pasa ese modelo tridimensional. Después le puse los músculos del corazón para poderlo deformar. Eso lo hice con un software 3D. Y después une una imagen al fondo. Que es esa geometría ahí espacial. Donde está reflejado el mismo pavo del oro. Y qué pasa. Y puse el corazón real. Ok. Ahí. Ok. El corazón de yeso. El de yeso. Ahora está atrás, digamos. Exactamente. Entonces vos, a través del celular, con un efecto de Instagram, lo ves latín. Sí, lo ves. Exactamente. Impresionante. También acá destaco esto del estilo propio tuyo. De que querés tu corazón. Es blanco y negro. Ah, mirá. ¿No? De alguna manera. Con esto que decías de los colores. Pues, sí. Que te llevan a eso, ¿no? Y que también tiene que ver con esta... Creo que la base, de alguna manera, de lo tuyo. Tiene que ver con esta magia, ¿no? Esta filmina, ¿no? Que hay. Claro. Que genera todos estos procesos. Sí, sí. Y que es blanco y negro de alguna manera. También, también. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, hiciste esto ahí, se presentó en el Malva, fue en el 2023, hacia fines, mediados, después del segundo semestre, fue, no me acuerdo ahora, octubre, por ahí, fue, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos por ahí. Y bueno, fueron un montón de famosos, Susana Quiménez lo vio. Sí. ¿Qué te dijo? Ah, estaba ahí. ¡Se mueve! No, una genia. Qué bueno, eso sí. Y decime, ¿cómo te surgió esta idea? Ya venías trabajando con la realidad aumentada y dijiste, tengo que hacer algo diferente del corazón y dijiste, hago esto. Sí, 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 fue orgánico. La verdad es que no lo había decidido. Yo estaba, estaba con poco tiempo, estaba haciendo otra muestra, no me acuerdo dónde, que no estaba en la Argentina. Y creo que fue en Luxemburgo, la muestra de Luxemburgo, que hicimos con BF Art Project, que eso también fue muy genial. Me encantaría hablar de eso después, si podemos. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, estando en Luxemburgo, le pedí a mi mamá que pintara, que me hiciera el favor de pintar unas líneas con ciertas medidas. Y yo no sabía dónde iba. Después lo fotogrametríé y después dije, ah, listo. Como que lo fui armando orgánicamente, como debería ser, realmente. Sí, sí, sí. Como, no digo debería ser, pero digo, como me gusta cuando las cosas son así. Un paso fue llevando. Un paso fue llevando el otro, exactamente. Qué bien eso. Y fue muy complejo modelar ese movimiento del corazón, como músculo propio. No, o sea, no me resulta complejo porque yo tengo, no sé, 20 años trabajando con 3D y es algo fácil. Digamos que lo encuentro sencillo, pero bueno, por ahí sí. Pero buscar ese movimiento justo del músculo de. No, bueno, fue un poco estudiar dónde están colocados los músculos principales del corazón y tipo, le coloqué unos deformadores y chau. Yo cuando aviso ahora, primero, bueno, lo más característico, el corazón en ese blanco y negro. Y bueno, al ver y charlar ahora con vos sobre todos estos temas y hacia dónde llevas también la obra que sea blanco, parte de tu obra, ¿no? Del blanco y negro, esa, no sé si evolución o descubrimiento, ¿no? De tuyo propio y de la obra, como que quisiste mostrar eso, ¿no? Sí, 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 total, total. Y después los colores, obviamente, alrededor que están contemplados. Sí, yo, te soy sincero, Dani, yo no trato de hacer nada, ¿eh? No tengo intención, o sea, ya. Lo vas creando, no lo pensás tanto. En algún momento sí lo repensaba y como que le ponía muchas cabezas. Yo ahora le pongo cero cabezas, ¿eh? Porque son más artistas que ingenieros. Ponele, claro. Yo ahora estoy como usando todas las herramientas que tengo naturalmente y que salga lo que sale. Yo no sé qué sale. La verdad, no sé, no tengo ni idea ni quiero lograr algo. O a ver, o sea, voy, como que fluyo más con las herramientas que tengo yo. Qué bueno, qué bueno eso. A ver, Tony, me pondrían la del corazón de vuelta. Y después, bueno, los colores, ahí surgió todo esto de estos colores, ese rosado. Sí, que tampoco sé por qué, la verdad no. Pero la combinación es fantástica. Gracias. Está muy bueno. Gracias. La pieza, digamos, lo que sostiene al corazón es circular. Es un MDF circular. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Bien ahí. Y cuéntame de realidad virtual, de estos mundos, de entrar. ¿Cómo surge esto? Bueno, también surge un poco de la posibilidad de que estás... Con los Oculus. Estas inmersivas, sí. Inicialmente los Oculus, después cambió el nombre a MetaQuest. Y bueno, sí, desde que era Oculus vengo haciendo experiencias en realidad virtual. Que por lo general son experiencias inmersivas y la última que presentamos en Dam Experience, como el evento que te había contado, en Punta del Este. Hice una obra inmersiva donde todo lo hice con inteligencia artificial, menos una escultura que estaba en el medio flotando. Sí, como que yo... ¿Hay algo online de eso para mostrar? No, no, ya voy a hacer un reel, algo. Sí, porque creo que lo amerita. Esto es bueno de... Bueno, vos siempre estás innovando, estás a la vanguardia de la tecnología y utilizando todas las herramientas posibles para crear o recrear tu arte o dinamizarlo, ¿no? Sí, 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 exacto. Y sobre todo para mostrar mis preocupaciones. O sea, a mí la inteligencia artificial me preocupa, digamos, me gusta, me apasiona, a veces lloro de la emoción, te lo digo así, sin vergüenza, de las posibilidades y de lo que te abre la cabeza. Me quita el sueño, para bien y para mal. La inteligencia artificial se ha convertido en algo realmente como una gran incógnita para mí. Sí, una gran incógnita, además de una gran herramienta. Entonces, nada, yo parte de las preocupaciones que muestro es, bueno, o las cosas que me pregunto es, bueno, ¿qué nos...? ¿Qué justifica la existencia humana, no? Porque no sé qué justifica? Hay varias películas de ese tema. Claro, sí, hay varias películas, re, re que sí. Lo que pasa es que ahora son realidad las películas. Y que los robots estos hiperavanzados toman el control y dejan al hombre de lado de alguna manera, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, sí, la famosa singularidad. No estamos tan lejos de la singularidad, ¿eh? A ver, yo siento que estamos en un momento bisagra donde los seres humanos tenemos que entender qué justifica nuestra existencia, ¿sí? Y yo siento que, no sé si es la única respuesta o si sea la respuesta, pero para mí el arte es una de las respuestas. ¿Por qué? Porque la creatividad, por más que los robots también son creativos, es más, me sorprende a veces... ¿Viste que han hecho arte con robots? 2019, 2020. Impresionante. Entonces, yo lo que digo es, vale, esto existe, no se puede ignorar, no se puede obviar de ninguna manera. Yo lo uso y cada vez lo utilizo más. Y lo utilizo como un ayudante, ¿sí? Al robot. Lo utilizo como... Como un asistente. Esa gente, claro, como... No, y también yo como que quise saber de muchas cosas y, bueno, me creo agentes que sepan de esas cosas a quienes les hago preguntas y yo llego a mis conclusiones. Entonces, bueno, este universo que me cree de toda realidad en inteligencia artificial, es esa realidad virtual, pero hice todo con inteligencia artificial y una escultura hecha por mí. Lo único hecho por un humano, en teoría, dentro de la obra. Y vos estás ahí contemplando y todo, hasta el sonido, lo hice con inteligencia artificial. Hice música con inteligencia artificial para la obra. Qué bueno. Entonces, una obra en distintos lenguajes artísticos. Sí. Y, bueno, estás jugando con eso, ¿no? Sí. Estás viendo ese desafío. Sí. Decías sobre la inteligencia artificial que te despertaba ciertas cosas. Sí. ¿Qué temores te despierta, por ejemplo? Mira, me despierta, primero, la desigualdad que viene a potenciar. O sea, es un gran catalizador de la desigualdad. A ver, yo, digamos, no, 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 no quiero ser un, o sea, yo no estoy en oposición a la inteligencia artificial, de hecho, la uso. Yo lo que sí siento es que hay cosas que deberían estar legisladas y no lo están. Y eso me preocupa. Claro. Me preocupa que no haya legislaciones que protejan al ser humano, digamos. Entonces, ya hoy tenemos un mundo con desigualdad. Hay un gran porcentaje de la población humana que ni siquiera tiene acceso a internet. Mira lo que te digo. Que ni siquiera tiene internet. Entonces, ya estamos en ventaja los que tenemos internet con respecto a las personas que no tienen. Imagínate ahora, mucha más ventaja. Entonces, esto viene a catalizar la brecha. Esto viene a catalizar, a hacer un acelerador de la desigualdad. Y eso me preocupa. Me preocupa también que los estados no entiendan esto. O por lo menos no a la misma velocidad que como lo hace Silicon Valley. Entonces, yo siento que deberían haber legislaciones que controlen esto. Lo que pasa es que no lo va a ver hasta que el estado no lo entienda. Claro, falta para eso. Mucho. Y no hablo de Argentina, ¿eh? Hablo del mundo entero. Y como artista, ¿qué cosas favorables le ves? Desde el punto de vista tuyo de artista, digamos. Mira, como artista yo estoy utilizando la inteligencia artificial como... Lo utilizo de diferentes maneras. Por un lado, alguien con quien hablar. Y es bizarro que diga esto. Pero alguien con quien hablar como brainstormear ideas. Para brainstormear ideas. Y yo sí tomo ideas de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que, bueno, las humanizo y las cuestiono. Y por ahí me opongo. Ahí está la mente del artista. Claro, ahí está la mente del artista. Lo que pasa es que... Y después, de otro lado, como ayuda, digamos. Yo utilizo más o menos cinco o seis sistemas de inteligencia artificial para muchas cosas. Y, bueno, lo utilizo como una ayuda. Sí, sí, sí. Y, obvio, esa es la inmediata, digamos. Pero también como un consultor. También como muchas cosas. Y como desafío, ¿qué desafío ves de la inteligencia artificial? No, yo creo que el desafío más grande es legislar la inteligencia artificial. Pero en cuanto al arte, desafío tuyo, digamos, cómo te podría decir, cómo domarla a la inteligencia artificial, tal vez, u otra cosa. Cómo integrarla, cómo someterla, si se quiere o no. No, no, es que yo no... Adjetivos, pero digo, ¿qué desafío ves? No, pero es que yo no siento que haya ni que someterla ni que dominarla. Yo lo que siento es que hay que legislarla. Y hay que entenderla. Y no hay que dejar que genere más desigualdad. Sino más bien al contrario. Hay que decir, che, mira, esto no se puede ignorar. Esto es una tecnología impresionante. Entonces, esta tecnología vamos a hacerla accesible a todo el mundo. Y ahí es donde está, bueno, che, tenemos que hacer esto accesible a todo el mundo. Que la gente por lo menos entienda el profundo poder que tiene esto. Ahora, ¿vos por qué no la ves accesible a las personas? Sí, porque hay un... ¿Por un costo, es eso? Claro, por supuesto. Bueno, sí. Y también por el nuevo analfabetismo. Yo siento que hoy se conoce como analfabeto una persona que no sabe leer ni escribir. Pero hay personas que no le tocan una computadora. Y eso es una especie de analfabetismo. Y creo que también es un fracaso de la UI UX. Que, por ejemplo, hay personas de mayores edades avanzadas que no puedan hacer ni un trámite. Que lo tengan que ayudar el nieto porque no entiende nada. Y a poco. Pero bueno, dentro de todo, viste que manejan mal las tablets, los adultos mayores. Las interfaces, a lo que te referías, han mejorado de alguna manera. Y el Siri del iPhone o de Apple, con la voz o de Google, han ayudado. Han ayudado, pero bueno, ahora... Falta que... Claro, pero falta mucho más porque yo lo que veo es que avanza mucho y no avanza tanto en la humanidad. Para entender el avance. Hoy, por ejemplo, yo te aseguro que la mayoría de la gente, que incluso universitaria, no entiende el verdadero potencial profundo que tiene con la inteligencia artificial. O sea, que lo ve como, bueno, chat GPT. Ah, mid journey. No, no, no. Es muchísimo más profundo. Y como que a veces digo, bueno, qué sé yo, me convertiré en un paladín de inteligencia artificial. Porque la verdad es que no... Dentro de mis preocupaciones, creo que parte de la solución, de las soluciones, es hacer que la gente entienda para que lo use. Porque si no, va a haber un montón de gente con superpoderes que los otros no lo van a tener. Exacto. Ahí vamos a ver otra ahorita más tuya, de realidad aumentada. Ahí va, ahí está, otra realidad aumentada. En ese caso es como una postal que le agregue esa magia ahí. Qué bueno, qué bueno eso. Tiene ese efecto. Ahora te quería preguntar otro de los temas. Bueno, riquísimo todos estos temas. Vos estás a la vanguardia de lo que es el arte. Sos un precursor en muchas cosas y un potenciador de estos lenguajes tradicionales que los ha llevado a otros ámbitos. Como el metaverso que mencionabas también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el criptoarte. ¿Cómo fue, cómo decidiste que parte de tus obras o algunas, o vos me contarás ahora, sean un NFT? Claro, sí. Los NFTs, realmente yo siento que son un instrumento excelente para comercializar, vender o darle valor creando escasez de bienes digitales. O sea, es como lo primero interesante de los NFTs. O sea, vos tenés una foto digital y esa foto la podés duplicar un trillón de veces si querés. Pero los NFTs te vienen a dar la posibilidad de delimitarlo, de seriarlas, de crear escasez y comercializarlo también. Todo en un mismo ecosistema. Y obviamente me interesó y obviamente hice, digamos, tengo obras en NFT y de hecho muchas de las obras físicas que tengo, como parten de un archivo digital, a la persona que lo compra le doy el NFT como para que lo pueda reproducir en un futuro, pasados los años, digamos, porque es dueño de ese archivo. De ese archivo, de alta calidad, ¿no? Sí, está muy bueno eso porque viste los distintos monitores que hay en tamaño extra grande o en distintos países, ¿no? Y da justo también para tu obra porque es materializarlo ahí y también intercambiar las obras, ¿no? Sí. De alguna manera. Tal cual. Esa, digamos, compran una obra, compran otra y la pueden cambiar y tener en ese monitor, en esa especie de TV, por decirlo de alguna manera. Totalmente. ¿Y qué proyecto más tienes con respecto a los NFTs? ¿Seguir integrando? ¿Seguirse? Sí. ¿Estás en distintos marketplaces? Estoy, sí. Básicamente estoy en Rarible y, bueno, en OpenSea, que es donde está la mayoría. La mayoría es más popular, digamos. Claro, sí. Pero tengo un proyecto para Foundation, que, bueno, todavía no estoy hablando mucho de ese proyecto, pero, de hecho, el proyecto lo estoy haciendo con inteligencia artificial, por supuesto. Qué bueno. Digo, por supuesto, porque realmente, ¿qué? Tienes que aplicar parte de esto y decirle. Pero más vale. Pero no tengas la menor duda. O sea, estás en desventaja competitiva y estás en desventaja si no usas su inteligencia artificial. Y eso es una de las cosas más duras de aceptar. Sí, sí, claro que utilizo inteligencia artificial. Yo creo que voy a utilizar herramientas de AI para el resto de mi vida. O sea, pero sí. Pero más allá de los NFTs o de, digamos, aquí lo fuerte es la web 3.0. O sea, la existencia de un sistema de certificación tan bueno que va a cambiar la economía, va a cambiar las empresas, va a cambiar todo lo que sea, todo el bache de confianza. Todo lo que hoy, por ejemplo, nosotros, ¿cómo hacemos con el tema de la confianza? Bueno, firmamos un papel de mil cosas. Ahora, todo lo que sea vínculo que se necesite, certificar algo que tenga que ver con la confianza. Los smart contracts. Los smart contracts, etcétera, se van a cubrir con la web 3.0. Así que eso también significa un cambio importante. También para el coleccionismo del arte, ¿no? Esto que decíamos al principio. Sí, sí, sí. Sí, total. Total. Lo que pasa es que como artista, y aquí yo sí te digo, bueno, o sea, yo como artista no puedo ver una nueva tecnología y solamente decir guau, ¿sí? Yo, si veo una nueva tecnología, tengo que usarla para entenderla, profundizarla y después romper las pelotas, porque si no, no soy artista. Entonces, es como que sí, hay un montón de flashes, ¿sí? Bill Gates dijo una frase en uno de sus últimos libros que me parece realmente buena. Convengamos que Bill Gates, más allá de Microsoft y todo lo que hizo, se ha convertido en uno de los grandes visionarios. Es casi un Nostradamus, Bill Gates. O sea, yo creo que ya después del coronavirus, Bill Gates se convirtió en Nostradamus. Y él dice, él dice que la gente tiende a sobreestimar el efecto inmediato de una tecnología nueva y a subestimar el efecto mediano y largo plazo. En otras palabras, sale una nueva tecnología y todo el mundo, ¡ay, no, ya vamos a la luna! Y en la luna vamos a poder tomar agua y esa agua no pará. O sea, salió esta nueva tecnología. Entonces, está todo el mundo flasheando que ya mañana va a pasar cosas impresionantes. Pero eso se les olvida, ¿sí? Se les olvida y resulta que empiezan a pasar cosas contundentes a lo largo del tiempo. Claro, y eso mismo es la web 3.0. Y fíjate, Bitcoin, ¿ya cuánto tiempo tiene? Creo que tiene ya 8 años Bitcoin. Un poco más. Un poco más, un poco más. Como 15, ¿no? Sí, sí, perdón, que me quedé recorto. Sí, un poquito más. 8 años que yo conozco Bitcoin, pero... Sí, 2010, 2011, por ahí más o menos. Exacto. Y fíjate... Y Bill Gates, sí, también avanzó sobre el tema... En una época hay libros antiguos de él, de los 90, donde decía que cada uno iba a tener una smart wallet. Decía en ese momento que iba a ser una parotita. Un aparatito. Y hoy, bueno, cada uno tiene su teléfono inteligente, ¿no? Cuando no existía eso. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y a la vez, los teléfonos inteligentes, ninguna película de ciencia ficción lo pudo predecir, ¿viste? Sí. Solamente Star Trek hizo, puso una especie de iPad. Sí. Que era como una... Pero nada más Star Trek, nadie... Ni volver al futuro, nadie... Qué loco. Es interesante eso. Interesante, sí. Ni hablar de las vacunas, ¿no? Que está toda la teoría de la conspiración, ¿no? Sí. Todo eso. Pero no, bueno, un genio total con estos temas también. Entonces, bueno, estás con los NFT, realidad aumentada, estás con todo, todo lo que es disruptivo, todo lo que es tecnología, lo tomás y vas siguiendo paso a paso e integrás con todo lo que es visual, ya sea escultórico o pictórico de alguna manera y, bueno, cinético, ¿no? Con todos estos efectos. Sí, Dani. El arte siempre, porque justo es el arte lo que yo considero que justifica la existencia humana o es una de las cosas que la justifica, el arte en todas sus expresiones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a la vez, sí, bueno, hay muchas definiciones de arte, ¿no? Bueno, mi favorita es, es justo una definición de Cruz 10, es mi definición favorita que es que el arte es todo aquello que te cuestione tu manera de pensar. Todo aquello que cuestione tu manera de pensar es arte y está bien. Entonces, partiendo de ese principio, vos tenés que ser crítico o por lo menos, digamos, en esta vorágine que yo te decía que ni la pienso y fluir y todo eso, pero hay algo dentro, ¿no? Si vos estás haciendo algo que te define, eso que te define tiene implícito una crítica, tiene implícito una propuesta de otras cosas también. Con esto que contás también, digamos, ¿cuál es tu definición favorita de arte? También se entienden varias cosas, ¿no? De que vos querés, volvemos al comienzo de la entrevista esta, que vos querés generar en el espectador, ¿no? Que se cuestione, que vea. Sí, re, re contra. Primero la curiosidad, o sea, a todos los niveles. Yo no, tampoco, nunca quiero ser un artista denso, intenso, que no, este chabón está amargado, porque realmente yo no me siento amargado, ¿no? A veces sí, a veces soy re amargado, pero no me siento, claro, yo siento que soy más divertido. Te hiciste tanguero de Buenos Aires. Claro, sí, tengo una parte de tanguero y otra de bochinchero, que es de Venezuela. Pero no, yo me gusta hacer cosas que desde cualquier plano o de cualquier deseo de profundización te llegue. O sea, si vos estás superficial, te llega. Ay, qué flash, listo. Pero si vos estás un poquito más profundo, te llega a varios niveles. Y realmente el nivel más profundo no es tan lindo, es como más una cosa de angustia mía, de preocupación. Y bueno, pero todos los estadios están. Claro. Sí. No, muy bueno, muy bueno. Gracias. No, excelente todo esto. Ahí le voy a pedir a Tommy la de Lula Palusa para... Estábamos bastante filosóficos, pero ahora vamos al otro lado. El lado del arte con entretenimiento. Vamos a la rumba. Vamos a la rumba. Albo chinche. Albo chinche, exacto. A la rochella. Para mostrar. Es una palabra que es rochella, que es buenísima. Es buenísima. Esta obra de Lula Palusa, con más color, con todo esto. Son las letras de Lula Palusa. Me hubiera gustado alguna foto con un dron o algo, pero creo que no sucedió. O al menos yo no la tengo. Pero sí, realmente fue muy fotografiado, porque todo el mundo se sacaba fotos en las letras. De hecho, esa es como más o menos la función que tiene. Y bueno, fue muy lindo haber compartido el espacio con Marta Minujín también. De hecho, me sorprendió que Lula Palusa hiciera un posteo con Marta Minujín. Y así estaba yo. Y yo, eh, re canchero. Eso fue muy bueno. Así que, bueno, ahí lo estábamos montando. Sí, ahí sí trabajé con colores, porque bueno, fue al final. Y es el espíritu un poco también de Lula. Y de esa diversidad de artistas y géneros musicales. Sí, tal cual. Qué bueno eso. No, la verdad que hermoso haberte tenido acá. Genial todo lo que nos comentaste. Y todo este espíritu tuyo a través de todos estos lenguajes y de todas estas tecnologías al servicio del arte. De tu arte. No, gracias, querido. De verdad, gracias a vos, Dani. Y bueno, muy buena la entrevista. O sea, no pensé que íbamos a profundizar tanto. Estábamos... Ya nos perdimos el tiempo. Yo me traje mi librito. Yo me traje mi librito. No, impresionante. La verdad que te super felicito por todo lo que haces. Pasamos desde el homenaje a Favaloro con Susana Jiménez hasta Lola Palusa. Después ese espíritu tuyo en blanco y negro. Todos los cinéticos que vienen desde Venezuela. Y lo que creaste acá y en otros países del mundo. Y bueno, admiración por todo tu trabajo. No, muchas gracias, Dani. Y admiración también. Muy bueno tu espacio. Y gracias por promover el arte. Muchas gracias. Un verdadero placer, Rafael. Bueno, igualmente, querido. Bueno, ahí seguimos ya terminando el programa. Bueno, un programa increíble con toda la vanguardia de lo que tiene que ver con la expresión, con los lenguajes artísticos, con la cultura y con un artista genial que tuvimos hoy aquí, Rafael Parratoro. Se viene mucho más Art Show la semana que viene. Estamos preparando más movidas, más temas culturales, artísticos y de entretenimiento. También la moda que nos compete como lenguaje. Y te vamos a recordar un poquito esto que nos decía Ingrid Brutke con el tema de la moda de nuestro amigo Mauro Díaz y el mega evento que está realizando, o por realizar, digamos, está trabajando en toda su realización. Ahí estamos preparando este videíto para que lo veas. Este evento que se viene en Bush, en San Rafael, Mendoza, el 12 de febrero. Hola, hola, San Rafael, Mendoza, ¿cómo están? El 12 de febrero voy a estar con ustedes en un evento espectacular que quiero que me acompañes. Vuelve la cuarta edición de Fashion, Music and Wine. Así que te espero en este evento que tenés que estar presente. Bueno, impresionante esto, Ingrid. Un abrazo, un beso para Mauro también que está allá en Mendoza y lo sacamos al principio del programa. Sigue toda la programación de Radio 2. Quedate ahí porque se vienen los chicos con este programa ahora que sigue después del nuestro. Así que, bueno, yo soy Dani Avellá. Esto fue Art Show y nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hay personas.